El Real Madrid atentísimo a Rüdiger, Ansu Fati forzando para llegar a Múnich, Sergio Ramos se vuelve a descartar y parece ser que el Bayern Barça se jugará a puerta cerrada, entre esto y más rumores del mercado de fichajes a continuación. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero de las informaciones más destacadas hay mucho rumor también por parte del Barça del mercado de fichajes, también algún rumor que otro para el Real Madrid. Os quiero hacer saber que más tarde voy a subir la rueda de prensa de Carlo Ancelotti que ha hecho cosas interesantes, también planteando el partido de mañana que juega el Real Madrid, ya lo sabéis, y hablando un poquito sobre el Balón de Oro. Me gustaría reaccionar con vosotros en directo y así lo voy a hacer. Bueno, empezamos curiosamente con una entrevista brutal, brutal porque... ¡Joder! ¡Qué mamón, ¿no? ¡Qué mamón! DJ Mario haciéndole una entrevista a Vinicius Jr. Siento envidia sana por DJ Mario, la verdad, están consiguiendo cada cosa que es alucinante, pero yo rescato esta entrevista más que nada porque hay algo que no me gustó del todo. Es decir, comentó Vinicius Jr. que, pues bueno, intentarían hacer lo posible para ayudar a Karim Benzema que gane el próximo Balón de Oro y todo esto, que sea posible, etc. Y a mí eso no me gusta mucho porque me recuerda a los cracks que han ido al Barça, Neymar, Giezmann, Suárez y tal, y en vez de, pues bueno, que sí, ayudamos al Barça y todo esto, pero también decían, ayudaremos a Messi a ser mejor, a que gane el Balón de Oro, bueno, cosas así, no se decían y tal. Y eso no me gusta del todo porque eso le quita esa ambición a Vinicius Jr. por ser el mejor, porque realmente Vinicius puede ser el mejor de aquí al futuro y el hecho de que, venga va, estaría aquí para ayudar al Real Madrid, pero también a Karim Benzema que gane el próximo Balón de Oro, pues a mí esto no me gusta, prefiero que, pues oye, que diga, sí, voy a ayudar al Real Madrid, pero que también tenga una visión futurista de que él también podría ganar grandes cosas y es el mejor jugador de aquí al futuro. Tiene que pensar así Vinicius Jr. porque si no, si ya se pone a la sombra de alguien, mal. Por cierto, Vinicius Jr. ganó el trofeo un mago cinco estrellas como mejor jugador del mes, ¿eh? Más informaciones, definitivamente Rüdiger no renovará con el Chelsea, el Real Madrid preparadísimo para abordar su fichaje podría llegar como llegó al Real Madrid David Alaba, sin coste de traspaso. Rüdiger querría 12 millones de euros como cobra David Alaba, pero Florentino Pérez no está dispuesto a ofrecer eso a un jugador que no sería la estrella del equipo. El Bayern, el único que podría entorpecer el fichaje de Rüdiger por el Real Madrid. Por cierto, Messi ha cogido gastroenteritis, ¿vale? Pero esto evidentemente es una pedazo de excusa brutal, haciendo entender, es como una especie de sinónimo de que Messi tiene una cogorza impresionante con la que se tomó ayer en la celebración después de ganar su séptimo balón de oro, ¿no? Bien, os informo, Ansu Fati trabaja para llegar a Múnich, trabajó en la jornada de descanso ejercitándose para llegar el día 8 de diciembre a Múnich y poder ayudar al Barça a obrar el milagro. Acelera su recuperación así de su lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El que sí se ha descartado completamente, parece un fracaso brutal, es Sergio Ramos, que pues se dice que acabó muy cansado del partido frente al Saint-Etienne y ahora Pochettino le va a dar descanso, es decir, Ramos no entrará en la convocatoria frente al Neza. ¡Qué desastre, Ramos! ¡Qué desastre lo de Sergio Ramos, te lo prometo! ¡Vaya fracaso de fichaje, brutal! Y bueno, más mercado de fichajes, así está la operación en curso entre el Manchester City y el Barça por Ferran Torres. Se dice que el Barcelona no quiere pagar más de 40 millones de euros por Ferran Torres, solo intentará ficharle si las condiciones económicas son asequibles para su economía. La directiva del Barça confía en el sí de Ferran Torres para forzar a que el Manchester City acepte las condiciones de negocio. También incluso se sabe y se informa que el Barça está ofreciendo a Filip Coutinho allí por donde pregunta por cualquier jugador. Preguntó por Rami Sterling, preguntó al United por Martial, que por cierto Martial se está diciendo que sería la alternativa por si falla Ferran Torres. Yo creo, en mi opinión personal, que Martial es más necesario para el Barça que Ferran Torres, pero bueno, ya el Barça sabrá. Y también habrían preguntado por Edison Cavani, y Edison Cavani pues evidentemente también, sería incluso más necesario para el Barça que Ferran, pero bueno, Cavani se puede entender por la edad que tiene. Y bueno, en todas esas operaciones e intereses que tiene el Barça, pues con el City y con el United, pues el club azulgrana sacó el nombre de Coutinho para usarlo como moneda de cambio. Fijaos lo complicado que es sacar a un jugador, esto de que, no, el Barça vende a Coutinho, vende a Umtiti, vende a Sergio Roberto, Jordi Alba, Busquets, todo fuera. Y aquí, fijaos, lo que le cuesta al Barça sacar a Coutinho. Y ni imaginaros lo que le cuesta al Barça sacar a Umtiti. Es decir, que el hecho de que, claro que saldrían mejor las cuentas con ventas del Barça, pero es que el jugador si no se quiere ir y tiene contrato, es que ya se le puede cantar misa, ¿no? Y es que a Coutinho no le quiere nadie, no le quiere nadie, ¿eh? Por cierto, marcó en el último partido con el Barça, pero no cuaja, es un jugador que no entra, no entra en el juego, parece ser, ¿no? Porque con cualquier entrenador no ha funcionado, así que, en fin, dudo mucho que Xavi le saque un buen rendimiento, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. También se está hablando que el Barça ofrecería 40 millones por Adeyemi, según informa Sky Sports. Es la propuesta que ya le habría hecho al Salzburgo, ¿eh? Adeyemi sigue sonando para el FC Barcelona, esta también sería una buena opción para el conjunto culé, ¿no? También, incluso, más informaciones rumoreadas del mercado de fichajes del Barça comentan que un tapado sería Bacambú, que está libre, delantero francés, que ya estuvo a punto de fichar por el Barça en 2020, pero al final ficharon a Braithwaite. Estuvo en un club chino, Bacambú, desde que salió del Villarreal. Es un delantero que tenía buena pinta, la verdad que no lo ha seguido y no sé cómo está actualmente. Y bueno, acabamos este JKC News con la última información también. El Bayern-Barça se va a jugar a puerta cerrada. El primer ministro de Baviera ha confirmado que no habrá aficionados en el partido de la Champions League. Donde el Barça se juega, pues, entrar en las eliminatorias y si no, pues, se iría prácticamente a Europa League. Pues ese partido se va a ver sin aficionados por la mala situación de contagios que sufre el país, ¿eh? Bueno, aquí acaba este JKC News de hoy. Más tarde, insisto, directo para analizar las declaraciones de Carlo Ancelotti, ¿vale? De Carlo Ancelotti. Luego subiré una especie de reacciones a la gala del Balón de Oro, ¿vale? Y a la noche en Twitch voy a jugar a algo. ¿A qué? No lo sé. Estoy entre Resident Evil, estoy entre FIFA, estoy entre Vanguard, no lo sé. O un League of Legends también estaría muy interesante, ¿no? Pero bueno, déjame en la caja de los comentarios qué queréis, ¿vale? Por último, seguirme en redes sociales, JKC Life en Instagram y en Twitter. Por cierto, JKC Life TV en Twitch, ¿eh? Que no lo he dicho. Y en la caja de los comentarios, insisto, déjame tu comentario acerca de estas noticias. ¿Qué opinas de ellas? Y si te gustan las JKC News, apóyalas con un botón de me gusta. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!